Bueno mi gente, última hora se acaba de terminar el partido de la selección de Guatemala contra México en México en el estadio Kraken en Mazatlán, pero no todo es lo que parece, Guatemala pierde 2 a 0 pero haciendo un muy buen partido y no me digan y no vengan a decir que es la selección C de X o Y de México que Guatemala tampoco jugó con varios jugadores claves y tampoco tuvo a sus legionarios, así que esos argumentos aquí no valen, dos selecciones parejas y la verdad es que empezamos viendo el once inicial que sacó Luis Fernando Tena Y salía de la siguiente manera, Jaén en portería, José Ardón, Nicolás Jaén, José Pinto como capitán, Carlos Mejía, Rodrigo Sarabia, Antonio López, Alejandro Galindo, José Morales, Oscar Castellanos y Esteban García Cosas a resaltar, en los primeros minutos la selección nacional de Guatemala tuvo a México contra las cuerdas en una jugada un tanto aislada en un tiro de esquina se desenvuelve la jugada y termina siendo penal a favor de México, un penal muy bien pitado, me parece que si era mano de Nicolás Amayoa lastimosamente pero de ahí en más Guatemala empezaba a ser más que México, Guatemala tuvo en una jugada tres tiros de esquina consecutivos y los puso en práctica de una gran manera tanto así que la selección nacional de Guatemala pudo complicar tanto a México que la figura de México termina siendo el portero que en ese momento era Malagón, sin embargo increíble lo que estaba logrando la selección de Guatemala con un plantel entre comillas limitado porque como digo no jugó con los jugadores claves y tampoco tenía a los legionarios, sin embargo lo logró sacar adelante la selección chapina ya en la segunda parte, cabe resaltar que la primera parte la cierra mejor la selección nacional de Guatemala pero en la segunda parte hay que decirlo y hay que recalcar que México empezaba a sentarse mejor en el campo que México empezaba a hacer mejor las cosas dentro del campo, pero sin embargo los cambios ayudaron más a México que a Guatemala pero la selección chapina seguía llegando y lo mejor de todo es que cada vez que llegaba se sentía ese peligro pero cada vez que Guatemala llegaba generaba más de algo y eso preocupaba y tenía mal a la defensa mexicana tanto así que en un momento del partido los mismos mexicanos empezaron a chiflarle a su selección porque es que no generaba nada y no jugaba nada, Guatemala tocaba mejor la pelota sin embargo y como último para rematar, Guatemala empezó a tener oportunidades Guatemala presionaba bien, sabía jugar en conjunto, Alejandro Galindo muy bien Esteban muy bien, me gustó ese delantero, creo que puede seguir siendo llamado a selección Cuilapa muy bien de verdad, el mismo Coca Castellanos y Sarabia haciendo tándem en la contención muy bien, casi todos perfectos, de verdad, Caballo Morales bien, José Ardón solo que tiene que regresar un poco más pero de ahí me gustó el partido, también creo que fue un muy buen partido en donde se pueden sacar las conclusiones de cosas positivas para la selección nacional guatemalteca, si se sacan las conclusiones totalmente positivas sin duda alguna Guatemala va a tener más victoria que negatividad de este partido llega el 2-0 de México y ahí es donde se acaba el partido, pero sin embargo así Guatemala sigue presionando y obtiene otra llegada, un casi gol de Pedrito Altán 2-0 lo pierde Guatemala, veremos después que dice Tena, que dicen los jugadores y el siguiente partido es el domingo, veremos que pasa pero yo me quedo con lo positivo, con que te quedas tú déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos, hasta la próxima